¡Bienvenido! Este es el momento de comenzar un nuevo camino Solo cambia tu punto de vista Es hora de que empieces a hacer historia Tu historia No te dejes llevar, no mides para atrás Acompañanos en esta travesía Porque cada viaje tiene un principio y un final Y en el medio un sinfín de anécdotas Memorias y experiencias para contar Notas, entrevistas, música, fotografías, deportes Y mucho más en este programa Adentrate a este universo de imágenes y sonidos Dejate sorprender Acomodate en tu lugar que ya empieza la aventura A través del objetivo de... ¡Bernabé, mi nombre! Marcelo Caminiti Te hago una pregunta, Marcelo ¿Sabés que me mandaron de la municipalidad Porque tenía que hacer una foto? Vos sos el escultor que hizo unas obras Que están ahí en el centro de Santa Rosa? Sí, en Hierro Ah, bien ¿No te molesta? No, por nada ¿Un segundo? ¿Alguna pregunta? Y estábamos en el taller de Jorge De Jorge Pablo Y volvió a pegar un vuelco Porque ahí conozco, descubro un poco la bohemia del oficio Tenía otra forma de encarar las cosas Digamos, él viene de una familia que hace platería muy tradicional Muy europea Y muy formal, a su vez Pero él lo encaraba desde un lado mucho más bohemio Donde las piezas tenían que ser únicas y especiales No solo era tener acceso a dibujos, herramientas que tenía él de sus bisabuelos A ese taller gigantesco Donde cada habitación era para algo específico Una música impresionante Eran baffles Escuchando Carmina Urana Y un baffle en cada habitación al palo O sea, imagínate Carmina Urana al palo Cuando tenés 20, 21 años Es algo O sea, entraste en una película Y además generamos una relación Donde ya no había un horario que cumplir Digamos, donde era Estar en el taller de forma permanente Claro, totalmente Termino alquilando la casa de abajo Con otro amigo Rodolfo Rodolfo Cano, un escultor Alquilamos la casa de abajo juntos Y ahí armamos el taller Por primera vez un taller en serio Porque hasta el momento yo tenía un escritorio en mi habitación y hacía Sí, sí, sí Y ya ahí empieza a haber un taller de verdad enorme Con las cosas adecuadas Y empieza el oficio en serio, digamos Ya había estudiado con Jorge Castañón Con Luis en la escuela de joyería Y con Pablo Platería Y después ya con el taller es como sentarte y decir Bueno, ya acumulaste 6 años de estudio De una cosa atrás de la otra De forma permanente Como si estuviera comiéndome una vaca cruda Era esa velocidad De darme más y otra cosa y otra cosa Sí, sí, sí Y decir, bueno, es un momento sentarte y empezar a hacer Ahora, qué bárbaro esto que tú me estás contando ¿Cómo encontraste vos? Ya me sé por casualidad o no Tu camino, tu lugar Y cómo fue eso por un toboán O sea, ¿en cuántos años? Estamos hablando que en 3, 4, 5 años Y bueno, 6 años Y vos cómo te sentías? O sea, motivadísimo Completamente Y recibiendo información de todos lados Y descubriendo cosas nuevas Una etapa maravillosa me imagino en tu vida Sí, y más ese taller Claro, bueno Porque en el taller estaba Rodolfo Rodo Escultor en barro, en arcilla Y descubrir un punto del mundo de la escultura Desde otro lado, digamos Mirándolo desde un costado Como un observador Y yo cuando lo conozco a Rodolfo Le estaba haciendo El monumento a Balvin Que ahora está puesto en la plaza de los dos congresos En bronce de 2 metros Que locura Claro, me imagino Aparte Un artista, digamos De ese Rodolfo impresionante Bueno, y aparte O sea, vos lo estás diciendo Como algo de rebote Entre comillas Como que te tocó la suerte De estar con él, digamos Sí Otra casualidad Claro Y aparte Y aparte Y también lo haciéndole Como de asistente Amigo, cargoso Y sobre todo entusiasta Sí Entonces, bueno Pero ver un tipo dibujar En papeles de 3, 4 metros de ancho Dos de altura Con una varillita larga Una carbonilla en la punta Y estar haciendo bocetos de modelo vivo Y en su vez empezamos a convivir Tenía una piecita chiquita Una casa italiana Esas en espejo Que hacen dos en espejo Dos arriba Sí Todo conectado por un patio Baño y cocina afuera Y una piecita arriba En la piecita viene a vivir Titillo Titillo Era el bañil de silleta De los que se cuelgan Desde las terrazas Para arreglar La parte de afuera De los edificios Sí, sí, sí Una profesión también Particular Muy particular No cualquiera se cuelga No A 20 metros 30 metros de altura A arreglar O a pintar O a sellar Pero era su trabajo Pero en realidad Titillo era actor Entonces tenía una soltura Una magia de vida Muy particular Un tipo más grande que yo Los dos Mucho más grande Pero Titillo tenía esa Interminable Energía de vida Era de esos tipos Que venía de laburar Y venía Ponía música Me acuerdo Siempre estaba en cuero Con un enterito Muy stone Un tipo chiquitito Morocho Y se ponía a bailar Y vamos Camilite Venía a bailar Que era eso Y estar en ese lugar Con energía Me imagino O sea No, no, no Titillo un día agarró Pero es F-Lineo 8.5 Esto es una película F-Lineo Sí Titillo un día agarró Y para irse a bailar tango Agarró unos mocasines De charol Pintura sintética roja Se los pintó de rojo Con sintético Los dejó impecables Y se fue a bailar Era F-Lineo Sí, sí, sí La vieja de arriba Con una pistola Nos amenazaba Que nos iba a empezar A los tiros Porque hacíamos ruido Y es verdad Hacíamos mucho ruido Y Aida Aida debía tener 95 años No sabemos Cómo tenía una pistola Pero era todo un personaje Y a ver Contame Después de ahí ¿Qué? Porque Ahí estuviste siempre Como asistente Como Yo tenía mi taller Y compartíamos Y Rodolfo hacía Y yo estaba ahí Pero digamos Es como que Vos ya habías Empezado tu carrera Digamos Sabías vender Sí Las primeras frustraciones Inmediatas De entrar Y decir Hola ¿Cómo te va? Sí Yo soy orfebre Me dedico a hacer esto Y decir No Yo lo consigo Mejor y más barato Y esa frustración De entrar al mercado Buenísimo Mejor y más barato El otro conflicto Es que Bueno A ver La gente te enseña A trabajar Pero nadie te enseña A vender Vender Claro Total Es algo que no hay No existe la materia Como me venden Pero por eso Pero Te digo O sea Terminás siendo Más completo Digamos En todo Porque tenés que Justamente Ser No solo Que empieza Desde la materia Prima Digamos De lo más básico Después todo el trabajo Y después venderlo O sea Tenés que convertirte En un No Hay otro camino Que es el trabajar bien A ver A ver Exigirte mucho Y trabajar bien Sí